Yo recibo a las virgencitas porque mi esposo, él tenía deseos de que recibí las virgencitas, entonces a él se le hizo. Nada más, desafortunadamente, él estuvo nada más un año. En una casa del barrio de Santa Cecilia, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra una de las últimas casas en donde las tres imágenes conocidas como copoyitas estarán antes de subir a Copoya. Nosotros seguimos con el protocolo de la espera de cada año, entonces ya este es mi último año. Bueno, yo los preparativos es que vienen a hacer el somé, yo preparo botanas, preparo refresco para recibir a las personas que vengan. Ese es mi protocolo. Y mañana, mañana yo daré de comida caldú. Doña Teresita y su familia abren más de 24 horas las puertas de su casa para que las personas creyentes puedan visitar las tres imágenes. Las personas que quieran pasar a visitarlas, pues están las puertas abiertas para que las reciban a la virgencita, para que pasen. Es que en cuanto ellas llegan a la casa, ya las casas no se cierran, se quedan abiertas hasta que ellas se van. Ese es el protocolo que nos han enseñado que llegan las virgencitas y ya no se cierran las puertas, quedan abiertas hasta el otro día que ellas se van. Después de cinco días de peregrinar en Tuxtla Gutiérrez, las imágenes de la Virgen de Candelaria, Rosario y Olacha María regresarán nuevamente a su hogar, la casa del presidente de festejos, ubicada en la comunidad de Copoyán. Nosotros los recibimos, les damos comida, les damos refresco, pozol. Ya la persona que va a llevarla, pues ya es el protocolo que ya los priostes, ya las envuelven, las recogen, ya es lo que ellos hacen. O sea, yo soy la última casa que ellas van a llegar y de ahí está el prioste mayor, van a estar tres días allá y el domingo ya suben para Copoyán. El día domingo 26 de marzo partirán a las 9 de la mañana en el domicilio ubicado en la calle Ortiz Mena, colonia Foviste Paraíso, para regresar a la comunidad de Copoyán, tal como dicta el costumbre. Para mí y mi familia, mis hijos, todo lo que me apoyan es una gran satisfacción de haber recibido los tres años las Madres Santísimas. Esa es mi satisfacción que me queda a mí. Pues algún año más que si alguien no las reciba, pues serán bienvenidas a mi casa. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias!